Ya está. Ya vamos a empezar en las dos plataformas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Ah! Ya está. ¿Cómo? Ya está, juego Melee, esta cosa. Ya vamos a empezar el juego. Voy a jugar una tranket porque al menos dos, tres. Voy a jugar una horita de trankes. Ay, a ver qué tal. Hola, este... Muchifus. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a ir mago. Creo. Si me dejan una. Porque conociendo la... No, creo que este mago. Voy a ir tan bien. Tres mil mundos. Tres mil mundos. Claro que sí. No hay un solo enemigo. Voy a comer unas papitas. Vamos. ¡Revamos! Contempla a las estrellas y busca tu camino. lo que estamos... Es lo que somos. no te escucha esperando demasiado tiempo supongo que sí pues ya charly bueno fue sin querer y juan carlos gracias por tu dirección se agradece bienvenidos gracias por el tap tap y siempre lo seré pase lo que pase a ver qué tal y le damos un dibujo al sócrates no le dije le debo dibujo a tres personas no a dos bueno debo tres dibujos supuestamente hablando de eso no veo la interfaz tengo 60 estrellitas en el juego se va a jugar contigo claro que tengas una no pasa nada se encontrará un camino aún cuando todo esté eso no es problema no escuchaba el juego pero yo no subí qué es esta configuración de detalles como qué no voy con este esto porque me fue bien la otra vez está bien sí volví a la sócrates todo un dibujo de qué te gustaría sócrates tu dibujo ser gloria mítica y agudra pero bájate ya está como hago sobre el dibujo dice te sabes que te podría hacer el boceto ahora para que mires si está bien o si te gusta entiendo bien el tema eso creo que es lo que yo suelo hacer es dibujarlo en stream le hago unas cositas lo pinto para que mire si está bien y si está bien ya pues y creo que lo puedo este a la maíz o qué pasó y este mago y mi mago no hay mago no hay mago bueno yo le drogo todo porque no estoy en paraguay dónde está el resto de nosotros no hay mago hay muchos de nosotros cuidado con las emboscadas y 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 si me sorprendes con un dibujo misterioso no un dibujo misterioso dice ya pues ya hola antoni onision dice no 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 por favor no es que no sé decirlo bien ya la otra vez me trasearon me dijeron no lo tienes que decir así y yo estuve así no y y no no y y y Ya está Nice Lucha ayer es gloria, no llego a gloria Ni aunque lo desea, diosito No voy a llegar, porque están muy insanos Bueno, yo creo que ya debió haber avanzado la esto Porque tuvo muchas oportunidades, yo ya no tengo manos Así que me voy Si no lo avanzas, yo ya te avisé Ya pagué por adelantado para mi SMR Mientras arma la personalizada, dice Ya, pues ya Pero no sé a la SMR16 No te faltes, dice Tienes Twitch, dice No Pero solo de GIF, dice ¿De qué? ¿De qué? El enemigo ha asesinado a la tortuga Tipo como un sticker, no? ¿De qué te gustaría ML o algo así? Sócrates, ¿alguna idea? Pero no, no tengo, no tengo la moradita Más bien tengo la azulita Que es el FB Supongo, porque otras veces lo confunden con otras páginas No muy cristianas No teți 어칚... En la zona... Ya sé porque ya es demasiado... muchas cosas. ¿Cómo? A ver, Luis, él te teleperona como los clips. ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué...? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Dónde está el resto de los otros? Si se lo lleva el Valir, me voy a seguir. Ok, ya no. Ya con eso completas tu pan. Gracias, Sweet. Si tengo muchos bits, dice, ah, qué bien, es que ya no tengo. Debo de sacar que... Esto, ¿no? ¿Está bien? Y un acumulable, ¿no es cierto? Una pregunta, ¿cómo hago para que mi mapa se vea así como...? Es normal, nomás que hay una... Ah, ¿sí? No sé. Está con su configuración normal, creo. Eh, yo sé. Gracias, Sweet. Saca lo peruano, dice, ¡gah! Si te gustan los bits raros... Si te gustan los bits raros... ¡Adiós! No, el mío se ve de otra manera. Creo que lo puedes ver en un tutorial porque en realidad no sé qué... Cómo es... Cómo es la nuez, entonces... No tiré a la nada Oh no Ay, gracias por seguirnos Dismember, gracias Hola chifas, hola Yadel, buenas Recién 5 de clase, faltan 13 minutos Este señorita Me está donando Su Miragloria es fácil Dice, no, para mí no es fácil Lo bueno es de que se va solo Su tanque de ellos Oh dios Se nos muere, se nos muere Está viva Lo bueno es de que hay una Que es una vexanita Es así, igual empecé con glue Para, no, no sé, sí Pero depende, ¿no? De cada persona Depende de cada persona, creo ¿Cuál es tu eres favorito, Sócrates, del Moe Legends? Ay No sé si estás, pero si estás Dímelo, dímelo Para avanzar al dibujito Y ver qué tal Nuestra torre ha sido destruida Casi un dios Oh Adelante Siempre estoy Ay, gracias No, pero es que las tres veces estabas de pasito Por eso pregunto Por si las moscas Pero, o sea ¿Cuál es tu eres favorito, Sócrates? Con práctica, Fernando Todo se puede con práctica Y ya te acostumbras con la práctica Y ya te hace más cómodo No es fácil Ay, gracias por seguirnos, bienvenidos Tiene un buen daño Pero no mucho Porque estoy sedida Felizmente Porque si no Me moría Señor Señor ¿Qué estás en los cielos? Si lo sentí, eh Si sentí Si sentí La muerte Ay, gracias por el tap tap Hola, Madeo ¿Qué tal? Están rompiendo Con esto Nos van a aplicar la sucia Acumulables Bueno No, sí, es bueno Si te gustan los bichos raros Para mí ¿Cómo se escapaba? Está ahí Ay, dime que es viva Está viva Uf El mejor lugar para... Nuestro inhibidor está bajado Ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Abrútense en el or ¿Dónde está el resto de nosotros? Aquí estamos Somos... Nuestra torre ha sido destruida Ay, pensé que estaba ahí Se movió No, no me han pegado No, no me han pegado No, no me han pegado La gelatina dice sí ¿Qué pasa? ¿Qué me has dicho? No, hay La Laila La Laila La termina Vámonos ¡Vámonos! Ya está GG Sí Vamos clásica dice Ahorita Sí Sí MP Sí Yes Quedaron 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 ¿Dominas bien? Dice Yes Yo también estoy Este... Les debo dibujo Que personalizada De paso hago el dibujo Para Sócrates Y es la sombra Que le debo al... Que recién ha quedado Unos de 16 Ya está bien Personizada ¿Puedo jugar? Claro Únete a los grupos Ángela Pero aquí no hay grupos Ya Son esos que estén en pantalla Para los que quieran entrar Porfisa ¿Se hace mal papita? No No Si se escucha Adiós Sabes que me hubiese comprado Una gaseosa Pero no No alcanzó No alcanzó Para la gaseosa Piss 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 Algo más anime Lo hago por mi estilo anime ¿No? La lima limón Está desaparecida Ya de él Ya se espantó Ya Empieza a ser el ASMR Del ¿Cómo se llama este? Del 16 Ay sí Porque le debo Hacia madre Y aún no se madre Con papitas ¿Les parece? Pero Ay Buena cosa Pero Fue De algo Hay que aprender Mediante el cringe Si ¿Te parece bien Este 16? Al final Es lo que él diga ¿Qué tal ya de él? ¿Tú vas a jugar Perso? ¿Se podrá? No sé si gusten Un coliseo Ah no Coliseo no Porque no voy a poder Espectear ¿Por qué no puedo Espectear coliseo? Me estresa Ay gracias Por seguir Pumper Chale No se va a poder O es A eso huele Y por el El top top El El top top Se agradece Como mono Este Tito Hay aquí Unos IDs En pantalla O A ver Espérate Déjame Que te muestre Aquí Yo creo Si no me equivoco Hay uno Que es Este El de abajo Es Donde se puede unir Si no ya valió Pero como sé Si es ese O mejor Me juego una más Ya para Para Ah Bueno Chare Quisiera jugar Pero el juego Me bota Y no puedo Entrar Y dice Ah ¿Por qué? Te han baneado Y yo me Y dice Ay Un beso Pero con la boca cerrada Ven culos Modales Que boca cerrada Igual Ni me ves Lo que tengo En la boca Para decir Que No sé Estoy 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 Hiciendo Puercadas Tipo No Ni vas a sentir Las migajas O algo Que es Tipo Porque eso Es mala educación Ya sé Pero Bueno Intentaré Intentaré Dice Que se No Se me Inicia El juego Carga Todo bien Pero me bota Entonces Vuelvelo a instalar Pues no Si no es nada De lo que te ha Maneado Si te ha Maneado También Porque no sé Ya pues vale Entra Maldita sea ¿No has dicho Que ibas a jugar? Ratazo Me ves la cara Me ve la cara Y me Me Bueno Solo llenan ¿Qué tal? Ahora eres nuestro ejemplo Y si tú ya estás Ya mayorcito ¿Ya qué ejemplo? Como si fueras inicial ¿No puedes entrar? Chamales Casca Si se puede ¿O no? Hay 26 personas Desde 100 Yo que quería Llegar a Mítico Pero no invito yo A Tranket Que comes Un papita Yo dije Clásica No perso Ya Una clásica Vamos a jugar clásica Por la Qué espacial ¿Dónde está? Un coliseo Mejor Coliseo Gobe Está mandando Seguido Deja Rato Ratazo Y entre Chifas Mala Le voy A bañar Qué estrés Por los invita Pero están No los tengo agregados ¿O sí? Dice Si nice Si no hay value Porque no puedo agregar Y se me hace más cómodo Mañana no vas al colegio Dice Tengo 19 años Mañana no tengo colegio Y mis clases De Son Tres De la tarde Entonces no voy al colegio Más bien Magico, ¿no? Esto es mágico Julián Franco Ya Defensa Ya está bien Está bien La La Y entonces ¿Qué? ¿Ya invité? ¿Por qué me hace bañar? Porque ustedes entran Nomás cuando lo quieren Algo de Kotori Dice ¿Qué es eso? Ah, yo sé Es esta chica, ¿no? De colitas Ay, qué bien Sí sé dibujar monas O al menos eso creo yo Sí tengo la paciencia Para dibujar monas La clásica es coliseo ¿Lo tomas o lo dejas? Vale, ya te he dicho Lo pensé por tu voz de bebé Dice Bueno, sí Se comprende Se comprende Ya hablaste Sí, ¿no? Ya, pues te hago un boceto Y te hago la pintada mañana Porque ya no lo quiero Ya no lo quiero aplazar Ya no lo quiero aplazar Ya me puedes dar Pokémon Unite Y dice Pero usted no está cuando estaba jugando Unite ¿Qué le pasa? Ah, déjame curar Piscis 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 Buena mi chandiza ¿Y cómo? Me dejé su payaso Entonces iba a cambiar a ML Yo soy la leyenda Yo soy la leyenda ¿Qué? Ok, que es obvio. Ah, ok. ¡Bueno! ¡Hola, Tony! ¿Qué tal? Casi me duerma, dice. ¡Pero ya sabes que voy a stream tarde! Estoy... Somos la unidad en la diversidad. Nomás voy a estar para el stun, así que no mueran antes, please. Espérense al stun. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡No saqué la defensa! ¡Todo es tu culpa! ¡Vamos! 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 ¡Casi me muero! Quiero venganza, ese man. Ya cantaste, ¿qué hice? ¿Cantaste qué? ¿A la mano o no? ¿A qué? ¿A quién? Ah, sí, ya canté a las... Temprano. A las 9. ¿Me canta uno de José José? ¿Y eso crees que le canté Lamento Boliviano? Y yo estoy aquí, porque soy loco, y mi corazón idiota. Abuela Luis, Sebastián, ¿qué pasa? ¿Abuela? ¿Abuela tuviesa? Ah, el perro, ¿dónde están...? ¿Hola? Me falta dañito Pero viene este creo Oh no, este Porque les aguanto, si les aguanto bien Bocas al lado, que ya me escupiste Que no te he escupido No eres pesegrino, soy menor Es menor Otra vez comiendo chatarra de noche Que no es cuy Pues sí, yo puedo Porque a mí no me chorrea como tú No me pasan esas cosas Como a ti, yo sí aguanto Porque tengo panza joven Panza de perro Oh dios Ah, sí lo mató Oh dios Oh dios Hola, pero Ah, voy a morir No Ah, voy a morir Sale Tengo defensa pero falta daño No, ese creo hubiese sido Porque todos son mágicos Hasta yo Menos el blanco Hola Trevor Y ahora toda semana No seullen"... ¡Suscríbete! Estoy esperando No, no, no no Si yo llamo No, no ¡Suscríbete! 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 ¿Entonces qué? ¡Tambales! Voy a ir Laila Carti no la peguea mucho No, pero es porque íbamos a ir Tres tanques, pues Este, otro nox ¿Qué canción quieres, Alex? A ver, dime ¿Qué canción quieres, Alex? ¡Dime! ¿Laila? La otra vez se me fue bien Pobrecito Lo obligate jungla, no La cuya anda vivaza, dice ¿Por qué? ¿Qué he pasado? ¿Qué canción quieres, Alex? Dime Bienvenido al mayor espectáculo de magia Me voy a sentar bien Laila, porque Laila es un buen héroe Al final Pero me van a focusear Así que está bien el sprint ¡Ajón! ¡Velocidad de ataque, ataque agresivo, tramo de vida! ¡Tramo de vida está bien! Sí, yo creo que está ahí en el que tiene ¿O no? Es que no sé cuál es el emblema bueno Ay, chale, no lo cambié ¡Ve! Ok No lo cambié No lo cambié La cagué No lo cambié Canta la de Zeus Zeus Pero qué canción, güey Alex No ha dicho nada Y si también se quedó el contenido de MLDC ¿Alguna vez podemos colaborar? ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! Chica, Lucía de los grupos dice Ah, se ve, se ve ahí, ¿no? Vamos a sacar ya O lo vamos a chicar No, lo voy a dejar ahí Pero lo voy a quitar Ya está A ver Un ratito, déjame abrir el chat Que no sea en inglés, Alex Por favor En inglés, no No en inglés Dios mío ¿Y ahora? Gracias a su ser Este man La hombra está abajo De ello Por ahora Creo que voy por el otro lado La hombra está abajo Awww Bien, vamos a ver Awww Bueno, voy a morir No, ya leí Ok Oh dios mío No te voy a llevar nada porque no está bien No voy a salir creo Sí, no voy a salir, me voy a quedar No estoy, no Oh ok Pobrecito No me voy a salir No me voy a salir No me voy a salir El problema es que pues sí Hay un alto focus pero bueno Así es, al principio es así Nomás tener paciencia con ellos Salta Luis Miguel a la hora Ni agachaste a nadie Ni agachaste a nadie Me va a matar el mago En su jungla Así que cagadas No Rápido Bueno Que de qué has dicho pues ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho Como estoy yendo a las plataformas pues ya no Podemos hacerlo No está la jungla felizmente Porque si no me desaparecía Podemos hacerlo Luis Miguel no me dejes Ya no digo nada de ti Luis Miguel No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me ama? Soto Yo regresé aunque nunca me fui A las secretes No culpes a la noche ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? De Love Shady dice ¿Qué? ¿Qué? No quiero Si después me vanean por decir groserías Ah igual he hecho mucha grosería en toda mi vida Pero bueno No te tanques No está bien No está bien ¡No! Tenía su as bajo la manga. Ese, ese, eso. ¿Me pasas tu line, Luis? ¿Qué es un line? ¿Qué es eso? Por favor, decime qué es un line. ¡Ah, y el bichito no se deja! ¡Ah! Ya. ¡Ponemos hacerlo! ¡Bien jugado! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Sigue así! ¡Ponemos hacerlo! ¡Ponemos hacerlo! ¡Ponemos hacerlo! ¡Ponemos hacerlo! ¡Ponemos hacerlo! Si lo avanzan, me regreso. ¡Hasta que sea tan brillante! ¡Esta torre está bajo ataque! ¡Bien jugado! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¿Y al final, Socrates, quieres el del esto? ¿Cómo se llamaba? Ika... Bueno, o sea, lo tengo guardado en imagen. ¡Ponemos hacerlo! ¡Eso! ¡Milio! ¡Eso! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Hasta! ¡Hasta ahora! ¡Milioанием! Pero atácales Miguel, no tienes huevas ¡Eres tanque! Luis Miguel, dos horas, dos horas contigo Kotori o Kurimi dice Ya, te lo hago ahorita, pero que termina la partida, ya Es que como no estaba, ya no te hice el dibujo Aprendí, gracias por tu gracida Ay, Luis Miguel, estás hasta los caigas Tienes tanta vida y no la utilizas ¿Qué te pasa? Dos horas contigo Uno viene, te ayuda, te intenta salvar la cola y tú no lo haces Es el deber, es el deber Es el primero de tanque ¿Qué quieres? Miren, el otro se le va a trabajar Hola Jonathan Ay, Diosito, Diosito, Diosito Que Dios nos ampare Va a venir el jungla, el jungla Ah, me voy Ahí estoy ya Es que Hubie sido tanque yo Si quede con arbolito Es primero de tanque, es primero de tanque Es primero de tanque ¿Sabes qué? ¿Qué drogo debo debo detenernos? Drogo de vida ¿Lo puedo cambiar con esto? ¿El filo desesperante? ¿O no? Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Asesinado a un enemigo Nuestra torre ha sido asesinado Finalizado Va a venir ¡Rápido! Imbécil Es estúpido Y este Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Nuestro inhibidor está bajo ataque Podemos hacerlo Sigue así Es hora de brillar Un enemigo Ha sido asesinado Podemos hacerlo Lo siento No tengo sprint Haciéndote salvo la cola Lo siento No Me quedaba creo con él La hacienda Me mame El enemigo ha sido asesinado Ha dicho Yo confío en tus En lo que tú crees Conveniente Este Señor Tengo miedo Luis Rataza Hola ¿Qué haces? Debo hacer Una recopilación De mis salvadas épicas Podemos hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy lista Para las personizadas Pero aún no empiezan No, ya está GG GG Voy a sacar Plata o café Por la Quería mi desarrollo De personaje Antes Ey, no lo contábamos ¿Plata? Por favor Diosito Ya Quede, quede ¿Ya qué canción este? De Love Shady Este Alex Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Puedes jugar? Dice Yo creo que se fue porque En sectores todos Pero es que siempre esperan Hasta la última Hasta que termine Por la partida Ahí ya estoy Ready Gracias por seguirnos Carita de Dineros Y Carlos Ingresa al chat ¿Qué pasa Alex? A ver ¿Qué canción? Por favor La otra vez Soy mucho Chris Cantando una canción De Tongo Y también le doy su dibujo A Sócrates Pero no sé si está también No sé si está Pero dice que siempre está Pero unas veces no está Y por esto digo Ay A dos días para la nueva temporada ¿No? Eh, sí Ah, ¿en serio? Bueno, me voy a retirar No tengo que hacer cosas Que hacer esta mañana No, Sócrates Tu dibujo Y ahora El dibujazo ¿Valió cheto? Su dupster dice O mañana te hago tu dibujo Sócrates Le debo su dibujo De Ijikomori ¿No es cierto? No, Kotori es Ah, Kotori, Kotori Catrime para llegar a Mítico Pero Leyes Yo no soy Soy Ni eso Mañana me sorprendes Dice Ah, entonces Ah, ok, ok Ya Ya, ok De paso Subo un Speed Paint Por ahí Estaba esperando Pero yo sé El otro día Ah, perdón Sócrates Dile Alex ¿Qué quiere? Pero no quiero Esa canción Ay Yo quiero jugar Dice Ya, pero le tengo Que cantar su canción Es No quiero Pero tengo que La plata Ay Todo por la plata Todo por la plata Todo por la plata A ver Es el acto Acto Pide contacto ¿No? No Ya sé A ver Espérate Pero no lo escucho No lo escucho ¿Qué pasa? ¿Se me apagó El audífono? No, están prendidos ¿Por qué no lo escucho? ¿Hola? No escucho nada Hasta mañana Ok, hasta mañana Sócrates A ver Ah, ya sé ¿Por qué? A ver Ay Dios Escucho muy fuerte Ok Voy a estar más Perona que nunca No quiero No voy a hacer No voy a hacer Los efectos De sonido De Shady No No tengo ese poder ¿Ya? Pero bueno Pero bueno Ay ¿Qué va a estar heavy? Dices ¿Cuántas rosas Para que muestres Tu rostro? No, es que No voy a mostrar Aunque Oh no Eso sí no Ay, no le pongo Precio Porque no No es negociable ¿Qué transmites? Eh, la de teléfono Se viene el luchido Dice Ya vamos a empezar La cantación ¿Ya? Ay Dios mío Me da miedo Pero no voy a hacer Los efectos De sonido De Shady ¿Ya? Porque no Del faraón Porque no me sale No me sale Y no quiero Pero Empezamos 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 Ay Voy a hacer La cantación Que cante Dice Echale Pero Que se Vas Ay Te vas a Ay no Pero es del faraón Faraón No Tal vez no salga Con el flow Pero Vamos a ver ¿Ya? Ya No Es fuerte La No sé Vayan Por el cringe Ya Tienen que aguantar Igual que yo Y evolucionar A Luis Adrata a Luis No sé Por ser Cerdo Esto dice Ay no Ya Espero que estés Alex Por favor Confirma Para no cantarla doble Porque ahí sí Voy a morir Por favor Acto Acto Pide contacto Eso sí me gusta Porque no tiene mucha cosa Ya Se Pero Dice Al inicio Pero Dice No No Escucho No Va de frente Nomás No Dice Ra Pero a mí No me sale Ra A mí me sale Ra Con Ra Con D No Con R Ya Voy a hacerlo A mi estilo Ay Ya Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Yo hasta las Las justas Duro dos segundos Dice ¿Cómo? Ya vamos Lo suponía No Ya jugamos Juguemos Digo Cantemos Una cosa Ya Espérate No 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 Espérate Faraón Espérate Espérate Quiero ver si se escucha el juego Sale su Tobas Dice Tienes que donarme Para que te cante Tobas Tobas está bonito Ay Dios Suido Ya Ahora sí Ahora sí Empezamos Dó 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 Són Estás Haciendo Amor Rico Chica Soy su favorito Todas Dicen que me aman Todas Me quieren En su cama Duro dos Horas haciendo bendigo Oh, de la chica soy su favorito Oh, todos dicen que Mamá, todos me dicen Que me cama No, no quiero cantar eso No, no, no No, no, no No, 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 no Solo la bolsa se viene Como le gusta a los novatos No, eso no, padre de su casa Pide de sacar de las dos Ok Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Ya vayamos cada rato Dura dos horas Haciendo un rico Esa chica soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Dos horas haciendo un rico Oh, de la chica soy su favorito Oh, todas dicen que me aman Todas dicen que en su cama Dicen que me aman, les creo Dejaron a sus novias Porque él se lo hace feo No cumple sus deseos Estamos en el bus Dándole meneo Ok Yo no me sabía esa parte No, porque Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Quiero decir En cada rato Dura dos horas Haciendo un rico De la chica soy su favorito Oh, de la chica soy su favorito Oh, todas dicen que me aman No, mamá es el coro No, dad Dicen que me aman Dura dos horas Haciendo un rico Oh, de la chica soy su favorito Oh, de la chica soy su favorito Híbrido Híbrido Gag music De su beats Tú, tú, tú Ya está Ya está Lo intenté Lo intenté Hey Miss Ni Clión Gracias por seguirnos Bueno Se intentó No me enojo No quería No quería No quería Todo por la plata Todo por la plata Híbrido Todo por la plata Todo por la plata Pí 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 Lula es personalizada Dice Otra droga, ¿no? De Love Shady No, por favor Este lupido Por favorcito Personalizada Pero no vamos a Completar persos Leo Tienes que invitar a tus amigos Cancionality En ¿Cómo es? En Arequipa York Estamos representando Ahí Haciendo un Un playback De Love Shady No tengo Para donar Pi, pi, pi Chachos Voy a jugar Una 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 Tranket Más Ya Una Tranket Más Y persos Porque creo que Se iba a dar O quieren Persos Ya de frente Sí, ya Es que no sé Si completamos Persos Chicos Por eso decía Porque Hace ratito No completamos Y quedé payaso Y no quiero Quedar payaso Otra vez Por favor Una personalizada Pero Pero Se Podremos Completar Dice Por el Tap Tap Son Emoy Ok Gracias Te agradece Muchísimas Gracias Caritas Mientras También dicen Entonces ya Son Dos Personitas Dos Tres Ya me Ya que como No hay No hay No me Esto Vamos a Jugar Persos Porque También Quieren Persos Los Chicos Yo creo Que tal Vez Uno De Tres Versus Tres Con Fe Completamos Con Fe Chicos Si no Invitan A la Duda Pues Cuantos Leones Y muestra Su Carita Dice Podemos Jugar Claro Este Hiroshi Quiz Quiz Este No muestro Mi cara Aunque Sea lo que sea No puedo No me gusta Te va a dar miedo Te vas a petrificar ¿Puedo jugar? Si Pasa mi idea Dice Ah Espérate Espérate Aquí está La idea De los grupos Para los que quieran Unirse Si no me equivoco El que Si se puede A ver La encullada Creo que es Si 40 No No 460 67 59 Si En la segunda Se puede Porque hay 25 Personas Y está Para 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 ¿Cómo se llama? Para 100 Mira hay un Hay un equipo Falta Un Otro equipo Más Consejo Para salir De maestro Dice Nomás De constante Bueno Como todo Practica Y ya está Ok Fal Ah no Ahí estamos Pero Si alguien Más quiere jugar Voy a darle Otra vez Al botoncito Bueno Me despido Procedo A dormir Chabrudo Yo sí Un consejo Para llegar A 50 estrellitas Ahí no te puedo Dar consejo Porque no Llegué Yo no llegaba Ahí aún Pronto Pronto Llegaré Nomás Constancia Acabo de llegar Que eso es neta Dice Pues No me voy a ir Pero ya Empiecen chicos A unirse Porfis Please Inviten a sus Duas Inviten a sus Duas A sus Duas A su mejor amigo A la trampa A la mamá A la abuelita Que fue a ML Y es insana Chale Uno utilizó El MOBA Pobre Bruno Quería su Tobas ¿Qué Tobas? Ya a ver ¿Qué Tobas? ¿Qué Tobas? ¡Bruno! Ay Ya se fue Pobrecito Piña Quedó A ver Un Tobas ¿Por qué hay varios Para el Tobas? ¿O no? El Calama ¿Cómo se llama? Focus es para ti No voy a Yo no juego Ya de preso Este Anita No me coliseo Puedo traer al Michi Trae a quien quieras Puedo traer al Michi Que guay Me dirle Michi ¿Es el Michi? Si Si le sabe Si le sabe Es de los que saca Jungla De seguro No es cierto Chale Yo alcanzo El grupo Hay dos grupos Hay uno que es La acullada Y la otra es La acullada Nos falta una persona Alguien más Que desea Entrar Mira Hay encullada Y la otra es Cullada Cullada Encullada Entonces yo invito A invitar a todos A la tercera opción Que tengo aquí Ay Los dos En serio No Hay uno que está Dice ¿Cómo? ¿Cómo para entrar? ¿Cómo para entrar? Dijo más detalle O por ejemplo Cuando es chiquito Te hago Por ejemplo Como el monito Que está hablando Ahorita O hace que habla Así uno chiquito Y si quieres Y si quieres tipo Anime y así 500 Y eso es todo ¿Y cómo me lo mandas? Eh Eso ya Ya Se ve pues Hay varias formas Hasta se puede crear un enlace Para que tú Lo puedas descargar Y todo Entonces no está tan complicado En buena calidad Claro Y la Lucho Armin Dice La Lucho Armin Me salí Porque no se podían unir Pero igual no se pueden unir ahora Le doy ya Porque ya están esperando Mucho los chicos A huevo Dibujas Dice Sí Aunque no Bueno El arte es Muy No sé Ah Pero sí Sí dibujo Me gusta Y pues por un león ¿Cuánto es un león? No sé Bota uno Voy yo Dice Ay Este señorito A la siguiente Pues te unes Igual hay mucho tiempo Nomás espérate A que termine O te puedes ir a jugar Un ratito Y mientras termina Ya te vas uniendo Pues Para Para que entres Pensé que no iban a completar Pero Andréli Y yo sí completaron Al final No le pude cantar Al Bruno Lo siento Bruno Sí te cantaba Pero vale Se fue la promoción Y mi mod Luis No me prometiste ¿Cómo? Me lo prometiste No me digas Que quedé payaso Dice No sé cómo Ponerte de moderador Vale Pero sí Por ejemplo Yo te hago un boceto Ahorita en stream Lo miras Dices Ah está bien Así me gusta O si quieres cambiarle algo Y ya está Y después Lo termino Y te lo mando Por ejemplo Por ejemplo Ahora le tenía que dibujar A Sócrates Pero no le dibujé Pero es que no sabía Si estaba o no Y cuando no estaba Ya valió Entonces Se despidió Y valió quesito Entonces le tengo que Mostrarle en stream A ver cómo está El avance La tienda del dragón Existe físico Ah sí Tenemos tienda física Es este En Arequipa Ahí escucho con Jerusalén Eso es todo A ver qué tal Pues muchachos ¿Qué me voy a ganar? Espero que sea esta chica Porque ¿Sabes qué? Si no Voy a quedar Voy a quedar ¿Quién es? A ver Este es el team A ver Este es el team Inca-Cola Y el de arriba Es el team Coca-Cola ¿Quién va a ganar? ¿Inca-Cola? Coca-Cola ¿Inca-Cola? Coca-Cola Inca-Cola Coca-Cola Inca-Cola Coca-Cola Inca-Cola Coca-Cola Inca-Cola Coca-Cola Yo creo que va a ganar Porque me gusta La Inca-Cola 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 Hola Link Pepsi le voy Si en ese No hay Pepsi Aún no hay Pepsi La Pepsi combate con Con la Fanta Con el Sprite Más bien Ay Es Pepsi Es Pepsi Coca-Cola ¿No es cierto? No hay KR Dice Ay El KR No diré nada Sobre el KR Sin cuidado Con la KR Es baratita Pero tiene su costo Tiene su costo Si me dormí Pido perdón Ya ando viejo Para esto Ay Estoy Solito Solito Se baja Se autonombra Viejini Tienes que correr Jacobo Yo te voy a dejar vivir Corre Jacobo No Ay Jacobo Oh no Hola Link ¿Cómo estás? Bienvenido ¿De qué país Él es el grupo? Eh De Perú O sea que ahí se te puede ver Y me petrifico Que ahorita asustada Dice No Lo hago digital Este Giro Por eso te decía Que hasta lo puedes descargar El dibujo y todo Porque como es digital Ya no hay tanta Complicación Ese más me petrifico Eh sí Lucha ¿Para cuándo Serás canon? Dice El avatar Es que siempre se me olvidó Ponerle las estrellitas Para canonizar Al avatar Que me olvidé El asimetre Para el 16 Se desapareció Ya no le hice nada Mañana le Tendré que cobrar Este Su asimetre Porque no le hice Uy Si hubiesen entrado Con el mago Si hubiesen hecho Ya Dos Dos kills Gratis Que estresante Me prefería A la tiendita Dice ¿Qué? Ah sí Claro Si estoy Pues Porque no Mayormente no estoy Pero algunas veces Estoy en la tienda Este Hiro Hiroshi Si le cantas Al Alex Ah sí le canté El acto Acto Pide contacto Acto Acto Pide contacto Ese Ese sí me gustó Pero no me gustó Lo que seguía De Pero bueno Igual Sí le canté Debías dos músicas No Sí Un dibujo Y una Asimetre Ah Sí Le debo un dibujo Ahora Sí le debo un dibujo Se quería comprobar Si es tu voz Como que parece Filtro No Pero bueno No es filtro Si quieres te aplaudo Dicen que así Se identifica Si es Filtro O así Ya ves ¿Qué minuto llegan Al nivel 15 Dice En realidad No lo sé Pero si pasa un buen tiempo A la segunda A la segunda tortuga Creo No Cuando sale el Lord Pues cuando sale el Lord Aún falta No pues ¿Qué pues? Cuando sale el segundo Lord No es cierto Bueno entonces Solo te queda Una música Eh Sí No ¿Qué música? ¿A quién le debo música? ¿Hola? ¿A quién le debo música? ¿Qué edad tienes? Dice ¿Qué edad tengo? Yo tengo 19 años Aunque no parece Siempre me dicen No parece Pero bueno Es así Es mi maldición Es mi bendición Y mi maldición A la vez ¿No es cierto? 19 años Claro que sí Pronto 20 Pero siempre Quinceañera Claro que sí Porque aunque tenga 30 Si llego Tenga 30 Pues ya Va a ser quinceañera De igual forma Segundo Lord Quince Es minuto 12 Dice Ya pues Es minuto 12 Nice Ese DJ Se la comió Con papitas Y todo es lanita O es Es su Es su mine ¿Qué le pasa? Hola 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 Ángel Ay Perdí Tres partidas Para llegar A un Mítico Dice Ay No vi Pues no leí Lo siento Bienvenido Una disculpa Fue una mala Impresión Si gustas Puedes hacer Tus quince A los veinte Dice Mis quince Yo no tuve Quince Pero es porque No quería Más bien Quería una computadora Me compró Una computadora En vez de Un quinceañero Lo bostezes Dice No estoy bostezando ¿Por qué? ¿Qué tiene malo? Se contagia el bostezo Dice Yo no contagio No contagio No entiendo Cómo hay Una Cómo Cómo hay Un leyenda Gente tan mala Pero sí Pero no es mala Simplemente que no No tiene tanta experiencia Por ejemplo Como tú ¿No? O como Otras personas Porque recién Están comenzando No sabía Que el DJ Ya tenía Eso de la bombita Pues qué bueno ¿No? Ya Le finalizaron Todo Bueno Gracias por seguirnos WeChat Pensé que Como que Están jugando Y ya Dicen No 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 Eso sí Son de verdad Son de verdad Aunque no parezcan Son de verdad Los chicos Pero por qué Por su movimiento O hablas de mí Yo no Obvio no Dicen Lo juego Como tres meses Dice Ay pero igual Tres meses Igual sé que Que mayormente Te juntan Con bots Hasta Hasta leyenda Estoy todo maleado El que Entra a la siguiente Dice Que dice Ay dice Luisito Dicen que Entres a la siguiente Te están retando Es una retas Es una batalla Entre coca cola Inca cola Inca cola Inca cola está empezando A perder Me pone triste Porque yo confío En Inca cola Porque es Mi gaseosa Una Para mí Me gusta más La inca cola Que la coca cola Pero coca cola Está empezando A ganar Ganen Me faltaron Tres estrellitas Dice ¿Por qué? Ah mítico Ah No Yo no pude llegar A mítico Empecé a perder Dice Pero Puedes Remontar rápido Es muy difícil Bajar Pero Entonces Más Más Rápido Subir Estrellitas Todo No se va a ser Tan Tan complicado Volver a A donde estabas Para Llegar a mítico Entonces no te preocupes Mucho Y no te estreses Escucha Me hará que podre El juego Dice ¿De qué? Pero es que Man Tienes que tener Paciencia Así es la vida Algunas veces Son hechos De muertes Y todo Pero tienes que Tienes que Estres No tienes que Estresarte Tienes que estar Tranquilo Y ya No te estreses Más bien No te estreses Cálmate Y ya Y vuelve a jugar Y eso Todo Todos comenzamos Así Ajá No Yo también Me estreso Yo también Me estreso Si se entiende El estrés Pero Claro Si se entiende El estrés Más bien Así es Algunas veces Tenemos rachas De drogotas Y todo eso Y ya Pero Igual Vuelves a subir Pues Eso sí ¿Cómo? Si juegas A ver Que sin tres meses Tienes el boost De bienvenida Dice Obvio Va a subir Hasta leyenda Tranqui Dice Ah Ya luego De season Dice De esos seasons Te emparejan Con cada pokemon Más raro Dice Cada pokemon Solo es un juego Dice Ay Pero Igual Pues es un juego Y a uno No le gusta perder Se entiende Pero Sí Pero Más bien No se estresen Y no desean Jugar el juego Porque el juego Está bonito Aunque da ganas De romperlo Cuando uno pierde Pero Así pasa Se entiende El deseo De desaparecer A cada monstruito Que aparece Y te hace perder Pero Así es Las cosas Entonces Pero Ya Pasa El sentimiento Y Regresa La felicidad Cuando empiezas A ganar Pues ya Tranquil Nomás ¿Y cómo te llamas? Dice Yo me llamo Louie La Louie De la Louie Yo tengo dos estrellitas En mi cabeza Pero ahora no las tengo Porque no hice bien El avatar Y se me olvidó Y hasta ahora Que mi viewer Me lo recuerda El Toys Y me dice No es canon ¿Cuándo la das canon? Pues no sé Ay ¿Sabes qué? Si lo que me está dando Prohibida es ¿Qué está pasando Con los muchachos? Tienen que sacar Defensa De man Ay Lo entiendo Tienda El dragón Maldita sea Este man No vio el perfil Tienda El dragón Tienda El dragón ¿Pero usted no sabía? Lemekui ¿Qué has dicho? Vale A ver Aquí Ay Ya sé Cómo Me puedes hacer Mod Aunque me informé En Favu Gaming Agregue otras cosas Para que un model Ahora haga bien Su trabajo Y es que Ya no podrá ver Los mensajes Primeros de la página Y editar los streams Oh No sé No sé Le decía No sé Mucho Vale Pero ya Lo intentaremos Ya Pero ahorita No Porque estoy En stream Seis ¿Puedes poner Entonces? Ay ¿En serio No llega hasta más? Qué asca Él es un viewer Toy ¿Qué pasa? Y pues así Es la ley de la vida Pues Me iba a dormir Pero Creo que chido Stream Dice Ah ya vas a dormir Entonces Descansa más bien Gracias por pasarse Se agradece No llega No 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 dejo Un perito Qué asca Drobo de vida Drobo de vida ¿Qué es eso? Drobo de vida Ese Es un envidioso Entiéndelo Toy Es un envidioso ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 19 Timing Coca-Cola Ganen Igual no los debo De moofar A ver quién gana Yo creo que los de Coca-Cola Tienen mucha Pues en realidad Casi prácticamente Lo tienen ganado Porque No hay mucho tanque No hay quien tanquee En realidad Los mufei Fue una mufeación Inversa Mufea los de Coca-Cola Los Tim Coca-Cola Timing Coca-Cola Drenace como el Fénix Así es Que les pases bien Y gracias Por decirme Busceado el juego Lo sabía Pero no sabía Que era verdad N dressé dolls Que La 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 Yo creo que sí ganan Depende de cómo entren Solamente es dejar al tanque Al final Pero Jacobo ya se está yendo Solo y creo que ya valió Bajo ¡Pega, pega, hija! Te hace doble Es que les falta daño Les falta daño Mi Hanabi Bueno, esa Hanabi no es mi Hanabi Pero le falta Sí le falta un poquito de daño Ya, yo quiero entrar a la siguiente perso Porfis Hay bot que lee comentarios Dice No he puesto No pongo Porque tendría que poner otra plataforma Y en la otra plataforma no sé cómo se pone Estoy buscando Pero no hay Hay veces que sí se me pasa Pero hay tres veces que no Entonces no No hay veces que no No hay veces que desechar No hay veces que se pone No hay veces que no Entonces no se pone Pero hay veces que no Ya ves, solo va a entrar bien Hagan, hagan la... Sí Que alguien la proteja Chifas, protege tu Lord Hay una Natalia por ahí Hay una Natalia Chicuelos Si se lo trapo me voy a reír ¡Rápido! Ya está ¡Colle, tanque! Ya no entren ¿Tienen batatanques? A ver, vamos a ver ya los builds De mis estimados porque ya están de chill ¡Ay, olvídalo! Bueno Que se hace triple Doble, la, la y la Doble Es personizada, sí, Leo Es personizada Para el otro Yo, dice Ok ¿Qué último van a hacer? Un versus de comidas Porque tengo hambre Team Chetos versus... No, ¿cómo es? ¿Qué es lo que le pelea al Chetos? ¿Los cuates? Team Chisito versus cuates Son frituras Por si acaso No, se mataron al Digi Tremendo headshot Para la cara Es que ya hice de salchipapa Luisito Hice de salchipapa Y pollo de la brasa Estos señoritos Estos señoritos Estos no hay que sentir A nadie en el FB Por eso somos cinco Ah, somos seis Alguien se quedó Por el chisme Volteis Volteis Digi, dando visibilidad Bien nice Por ahí una Novaria Lo quita Hamburguese Oh Yo quiero entrar Pero no lo sé Creo que me van a humillar Dice ¿Pero tú no has dicho Que eran IAS? Que eran bots Ya Uno ya te ha Tretado una pelea Pokémon La Novaria Es un tío Ha dicho Tú Dices que soy bot Pues ya vas a ver Y así Yo no juego Porque siempre me fococean Y me da Asca Por si acaso Si alguien Si alguien Tiene una incógnita De eso Si alguien Tiene una incógnita De por qué no estoy jugando Es por eso Es porque Hay odios Cuando hay mucha gata Nooo Fue mal Pero Pero Ok Se puso nervioso Creo Salven al pollo Salven al pollo Oh dios ¿Es el sinal? Oh my god Creo que sí No Te falta daño Hanabi ¿Cómo se fue a puna Hanabi? Ya no lo sé Oh GG Creo que soy un poquito Desgraciado No manches No se vio nada No se vio nada Ya una clásica Un coliseo Un coliseo Ya Porque yo también Quiero jugar En coliseo No puede haber focus Tan Tan fuerte Este Unete Luis Ay Qué sueño Eso me pasó Por no haber dormido No dormí nada Ayer Nata Nata Una freya Sin kill Con equipamiento De daño Yo no sé Yo no sé Qué pasó Pero Bueno Yo creo que sí La volteaba Pero Les faltaba daño Y aguante también Se la almorzaban También A la otra chica Qué triste Muchachos Espero que Se apagó Mis audífonos Espero que Pues No sé ¿Tú qué Esto? Es que yo sé Le hace bullying A Bali Rataza Y aquí Eso es también No diré Nada Es una rataza Fokusera Que no me juega Un héroe Que es la novaría Te falta una persona Te falta una persona A ver Bueno Nunca ganamos cuando voy, Ángela Pero vamos a intentarlo ya ¿Qué es eso? ¿Es mágico? ¿Por qué? No El efecto curativo Reducción de enfriamiento Velocidad de movimiento Ya Creo que sí No sé si está bien, pero si está bien, nice Si no, ya valió Y llama, pero no se ha enterado ¿Pero por qué? ¿Hace un rato ya? Avisa pues muchacho Que ibas a entrar O más bien Avisa que ya estás O que te ibas a tardar un tiempito Pensé que ya está Este, Luis Cito A ver, ¿qué dice? Para ser mod Luis Es una configuración Es otorgar roles No sé qué En el espacio colocas Mi name de Valen Y le das Está bien Pero Hay que Bueno Está bien Tengo que confirmar Si es algo seguro ¿Por qué? No sé No sé No, señorita Ustedes Es ilusiones Pero si no Es la cosa Ay, no me dio tiempo ¿Cómo? El parpadeo Ay Ay, no tienen vida Los comas Jeje El parpadeo 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 ¡Suscríbete! El enemigo ha sido asesinado Viendo la situación del momento, creo que... Me lo llevé yo, chanchos Bueno Ok, no me había tiempo ¿Pero de quién? Ok, no Creo que voy a voltearle, creo, al Mishitar, tal vez Porque no Ay, no sé Estuncito, Estuncito Ay, no Ay, no, no Ay, no Ah, bueno No, chale Ah, ya Esto Creo No sé No, este es Ay, sí, está vivo Está vivo, sí, está vivo Pero sí, no Está vivo, sí, está vivo, sí, está vivo No me llaman yo, no! ¡No mames! Esa vocecita de la... de la Angela Yo no sé... ¡No, espérense! No sé si sea buena idea lo que voy a sacar, pero bueno No, señor, limpia... ¡No! ¿Qué le pasó? ¡Ay, Gigi! Ah, bueno Debir, creo, de otra cosa Y ahora sí Ponte música, dice... No, es que me salta el copyright porque estoy en dos, este... En dos, este... estos En dos, este... plataformas, Valencia Choli me descargó de juegos que estabas jugando Gracias, Leo ¿Cómo se llama? Mobile Legends Sí, 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 sí Mobile Legends El de hace rato... ¡Ah, Pokémon Unite! ¿No? ¿Cuál? No me jodos Pokémon Unite Y el otro es, este... ¿Cuál es el otro? Mobile Legends, este... Sí, sí, Pokémon Unite Está en la pista No me jodos ¿Cuál es el otro?